Normandía, 1944, Segunda Guerra Mundial, batallón aerotransportado de peluquería. Sargento, no apruebo esto. La Convención de Peluqueros de Ginebra prohíbe manipular el pelo de los prisioneros de guerra. ¡Solson! ¿Ha visto el cardado que le han hecho a Sander? Tira la razón. Venacillas y peine. Cuidado con tema. ¡No hay! ¡No hay! ¡Mujete a los seros! ¡No hay! ¡No hay! ¡Esto es por Sander! ¡No hay! ¡No! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Parece Paul Breiner! ¡El que jugaba con el Alemania! ¡No hay!